Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video. Ahora vamos a hablar de una de las mejores delanteras mexicanas, o para muchos, la mejor delantera de la Liga MX Femenil. Sí, estamos hablando de Mari Carmen Reyes, la actual futbolista de Tigres Femenil. Pero vamos a hablar de ella cerca de su vida fuera de las canchas. Sí, ya sabemos que es una gran delantera, una gran goleadora, una de las mejores futbolistas mexicanas actualmente. Pero, ¿qué es de su vida fuera de las canchas? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Tendrá novio? Todas estas preguntas se las voy a contestar en el video. Así que vamos, let's go. Mari Carmen Reyes Zarate. Sí, esta jugadora es mexicana, pero nació en Fone Valley, California, el 20 de abril del año 2000. Así que en este momento tiene ya 23 años. Está en una muy buena edad. Y sí, como muchos no saben, quizás tiene doble nacionalidad. Mexicana y estadounidense. Y hasta el día de hoy, a sus apenas 23 años, ha jugado para tres clubes profesionales. Galaxy OC, Oak LaBron y actualmente para Tigre Femenil, que es donde está sacando todo su potencial. Pero bien, fuera de las canchas, ¿quién es ella? Bueno, lo primero. Les voy a sacar la duda. Mari Carmen Reyes, lo siento, pero no está soltera. Mari Carmen Reyes tiene una relación formal con este chico, con quien se ve muy bien en redes sociales. Siempre lo publica, siempre se ven muy activos. Se ve que se quieren. Así que Mari Carmen Reyes no está soltera. Lo siento mucho para aquellos que pensaba que tenían alguna oportunidad. Y bueno, también es influencer, ya que en la red social de Instagram tiene ya más de 89.000 seguidores. Esto lo que hace, la convierte en una influencer, ya que genera dinero. Siendo modelo de marcas, ella habla de ciertos productos y le pagan su dinero. Tomando en cuenta que en la Liga MX Femenil no pagan mucho dinero. Y hablando de contrato de dinero, pues Mari Carmen Reyes es atleta de nada más y nada menos que de la marca Adidas. Sí, tiene un contrato formal con la gran marca de las tres líneas. Así que eso habla muy bien. Para que una marca grande la busque como atleta, es que es muy buena. Y bueno, aparte de ello, no lleva una vida muy lujosa. Eso sí, lleva una vida bien tranquila. En redes sociales no se le ve presumiendo cosas como muchos futbolistas si lo hacen. Así que muy bien por ella. Además de ello, le gusta ir a la playa. Le gusta compartir con sus amigos y familia. Muy apegada a su familia. Y eso habla muy bien de Mari Carmen Reyes. Aparte de eso, algo muy excelente de Mari Carmen Reyes es que no olvida sus raíces mexicanas. No olvida las tradiciones. Así que siempre está muy apegada a tradiciones y cosas cotidianas de los mexicanos. Eso habla muy bien que no olvida de dónde viene, de dónde son sus raíces. Pero en fin, Mari Carmen Reyes lleva una vida bastante normal con un novio que es muy apegada a su familia, amigos, muy apegada a las tradiciones mexicanas. Y que al menos en redes sociales se ve que lleva una vida poco extravagante. No le gusta mostrar lujos y dinero como muchos influencers y personas famosas lo hacen en redes sociales. Así que lleva una vida tranquila. Amén. Amén.